¡CÓMO DECORAR TUMBICOTO DE SU PONTAN! Lo primero que tenemos que hacer es amasar bien en PONTAN, como este que ya lo hemos hecho. Se tiene que quedar bien amasado y blandito para luego poder hacer esto con el rodillo. Y hacerlo de esa forma. Lo primero que hay que hacer es lavarse las manos. Se está manchando. Bueno, ¿cómo le ha quedado? Es por la harina que nos está grabando. ¿Está grabando? Sí. ¿Cómo le ha quedado? Bueno, ya lo tenemos. Vale, por esta esquina. Entonces mirad cómo ha quedado. Bueno, luego se limpia esto. Esto se limpia, eh. Lavate las manos y limpia esto. Ahora nos lavamos las manos para poder limpiar algún trocito que se nos ha pegado de disco. Ahora lo que vamos a hacer es recortar porque solo queremos blanco esto. Entonces esto lo vamos a guardar para hacer otra cosa. Esperar que luego veréis caer. Que luego veréis caer. Que luego veréis caer. Por mis mentiras yo caer. Pero es verdad que se me caer. Pero, es verdad que se me caer. No cortes eso, Marina que te vienes, nooo Bueno, ahora vamos a hacer unos circulitos así, porque Marina se nos ha cargado un trozo de fondant y para disimular, presente, se puede pegar con pegamento especial con azúcar y no pegamento de cola como dice Lucía, eso, pegamento de cola no, y también se puede pegar con gelatina como hemos hecho nosotras, con unas... Bueno, ahora estamos haciendo la gelatina, Marina, que... Todo queda blanca Bueno, ahora yo estoy haciendo un muñeco Esa de ahí Sí, un muñeco que le estoy haciendo la cara, ¿vale? Está intentando hacer la cara Sí, y es pues para decoración Bueno, hemos tenido un imprevisto y no podemos hacer las bolitas porque pesan mucho Entonces vamos a recubrirlo con el muñeco Esa tiene Marina con palillas Y con qué más? Ah, y con los bocadillos ya que estamos en la Semana Cultural como un cómic Y ya está Vale, ahora vamos a escribir la frase que queramos alrededor Y nuestra frase es... Semana Cultural 2016 Sexto B Comic Último año de colegio Y un corazoncito Mueve Ahora que Lucía me está haciendo un libro Nos lo estamos pasando genial, ¿eh? Genial Nos hemos cargado una tijera Nunca cortéis el fondant que está duro con esto Porque acabaréis con esto ¡Jajaja! Corta ya Bueno, cortamos ya, ¿eh? ¡Adiós! Vale, hemos dejado toda la cocina llena de trastos Y bueno, la tarta ya está cogiendo forma Vamos a poner la casita, se pone cómic Ven ¿Cómo lo pongan todos estos? Feliz Semana Cultural Hazlo con el rotu gordo, Marina Vamos Vale, vamos a poner aquí bocadillos Y a veréis como queda muy chula Bueno, aquí tenemos... Esta tarta Sí La tarta No estaba ¡Ay! ¡Grabalo ahora! ¡Grabalo ahora! ¡Grabalo ahora! Vale, dime cuando digas ya ¿Tú tía acaba de tirar la basura? ¿Tú tía acaba de tirar la basura? ¿Tú tía acaba de tirar la basura? Bueno, yo no lo aguanto ¡Vale una foto para la monstruidad! Un día que casi tira la tarta ¡Que le está rompiendo la tarta! ¡Ay, guay! Gracias.